Que ayuden a las niñas a incluirse más en la tecnología, pues me parece muy bien porque creo que hay más hombres en esto de la tecnología. Desde muy pequeña me han gustado hacer muchos experimentos, entonces me inspiró mucho a hacer tecnología. Luego el día siguiente me imagino otra cosa y otra y otra para poder hacer. Yo quise estar aquí porque yo quiero innovar el mundo y ayudarlo a limpiarlo y ayudar a que sea un mejor lugar. Creo que todos los sueños se pueden hacer posibles si trabajas duro por ello y no dejas que nadie te diga que no lo puedes lograr. No importa lo que las personas te digan y que te digan qué hacer y qué no hacer, porque si es tu sueño tú lo puedes lograr. Creo que hay más hombres en esto de la tecnología y creo que cuando haya más mujeres las decisiones van a cambiar mucho.